Un poco más, son las 8 de la mañana, a esta hora vamos a conversar con nuestro colega José Armando Mutica, corresponsal de BPI TV allá en Colombia y es atrasado hasta Cúcuta donde se registró hace ya dos días un terrible atentado que dejó 36 heridos. Vamos a conversar con José Armando y nos dé detalles de lo que ha sido la investigación y bueno, cuéntanos tú, José Armando, estás allí, me decías, frente a la Brigada 30, ¿no? Donde se registró el atentado. Sergio, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de BPI, a todos los que nos siguen por las redes sociales llevándoles lo que se genera el día de hoy acá luego de estos dos días de movimientos que se han generado frente a esto que es el destacamento o la Brigada 30 de Cúcuta. Estamos a escasos 20 minutos de la frontera entre Colombia y Venezuela y aquí fue, como tú bien lo has dicho, donde se generó este atentado. Se han trasladado, bueno, desde el presidente hasta la cúpula militar prácticamente completa con la intención de dar distintos reportes y balance. La fiscalía también estuvo presente aquí justamente para aclarar lo que aquí se ha generado. Hasta ahora, el balance que ha entregado el ministro de Defensa es la desincorporación de siete uniformados que aparentemente podrían estar vinculados con este hecho que llama muchísimo la atención, no solamente entre las autoridades, sino también entre los cúputeños por el hecho de lo que ocurrió. Y me voy a referir a un video que recientemente se conoció por uno de los canales nacionales de este país donde se observa justamente por esta puerta, esta entrada amarilla, que por cierto la estamos viendo ya de una forma diferente a lo que hemos visto durante los días pasados, el ingreso de una unidad, de una camioneta blanca de marca Toyota y del año 2017. Prácticamente sin hacerle una pesquisa, sin tener, digamos, las medidas pertinentes para el ingreso de una unidad externa a esta institución. Hay que recordar que, bueno, está en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esto le da una característica muy especial a esta brigada y además también lo que se refiere con lo que ha ocurrido recientemente en este país con respecto a las manifestaciones. Eso ocurrió durante el pasado 15. Según las autoridades, estuvo desde las 12 y 15 del mediodía y se generaron dos explosiones a partir de las 3 de la tarde. Se conocen también las imágenes del cuerpo de la persona que se trasladaba en esta camioneta, un hombre vestido de blanco y azul que portaba un paquete que hasta ahora evidentemente no se ha identificado. Sin embargo, quien fue más allá con respecto a los posibles responsables, porque hasta ahora hay dos hipótesis, evidentemente los miembros del ELN, que está muy cerca de donde nosotros nos encontramos, y además también los miembros de las disidencias de la FARI del Frente 33. Esto es más o menos lo que se ha venido generando. El general Navarro, que es un comandante del ejército, asegura que posiblemente el responsable de este hecho haya sido alias Juliano o alias Rolo, que se conoce como José Benigno Guzmán Mora. Él tiene una responsabilidad, según lo anunció el comandante de las fuerzas colombianas, que es de crear 10 frentes de guerra urbanos en Bogotá, Neiva, Cúcuta, Cali, Bogotá, también Barranquilla, Bucaramanga, Barranca Bermeja y Cartagena, y sumado a esto, Popayá. Es por lo menos el responsable, según el comandante de las fuerzas colombianas, y que evidentemente forma parte del ELN y tiene sus órdenes aquí en Colombia. Ahora, José Arnaldo, por lo tanto, se cree que hubo fallas en la inspección de la entrada de este vehículo, que fue el que sirvió como el vehículo o el carro bomba para generar este atentado. Efectivamente, hemos visto el video, y claro, la inspección fue algo muy por encima, ¿no? Sí, mira, totalmente. O sea, no hubo una verdadera inspección. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Me imagino que forma parte de la investigación, porque, bueno, ni siquiera se revisó el vehículo. Sería que las personas, pues, estaban también camufladas, disfrazadas de funcionarios militares, según tengo información que era lo que manejaban algunas de las investigaciones, ¿no? Quienes se desplazaban en la camioneta, me da esa referencia. Quienes ingresaron en el vehículo. No, de hecho, las imágenes que han publicado el día de hoy y ayer hacen referencia a un hombre vestido de esa. Estamos hablando de esas mismas. Fíjate que qué bueno que hace referencia a eso, porque les podemos mostrar a todos ustedes que el vehículo que está mostrando Sergio y ese video a su vez estaba parqueado o estacionado justamente en esa caseta que ustedes están observando, en el área inferior de la pantalla. Esa es la caseta donde se capturan esas imágenes y donde ingresa la unidad vehicular o el vehículo, mejor dicho, por esta vía. Y llega justamente hasta lo que se conoce. Yo no sé si la cámara me permite mostrarles, pero al final se observa parte de los daños que ha ocasionado ese vehículo que ustedes tienen en la parte superior. Además, vale la pena destacar que ya se conoció también que entre finales de mayo y principios de junio se realizó la venta de ese vehículo. Esa camioneta que estaba mostrando Sergio, según las investigaciones aseguran que fue vendida entre el 29 de mayo y el 4 de junio por un monto de 120 millones de pesos. Se contactó evidentemente el antiguo dueño de esta camioneta e hizo referencia de todo esto y que la transacción se realizó digamos a distancia y envíos de efectivo a través de domiciliario. Entonces no, evidentemente las investigaciones van a continuar seguramente por esa área, pero hasta ahora se conoce de la camioneta este tema. Y les cuento además que donde yo me encuentro, tenemos ya dos días en este lugar. Ayer los niveles de seguridad han ido de una u otra forma modificándose, por no decir disminuyéndose. Hace dos días cuando ocurrió la situación donde nosotros nos encontramos en este momento era imposible llegar dos alcabalas que impedían nuestro ingreso hasta acá, el de la prensa y el de las personas en general, los civiles. Ya el día de ayer pudimos llegar hasta este lugar y estaban solamente conos, como lo observaron en la imagen, pero ya hoy estamos observando pues esta especie de alcabala mucho más robusta. También tenemos entendido que el comandante de esta brigada, el comandante González se encuentra justamente realizando, digamos, el proceso de inspección de lo que aquí ocurre, de quienes pasan, de quienes ingresan. Además también que han modificado el esquema de seguridad de esta brigada. Antes tenían personal no graduado, ahora tienen miembros de la Fuerza Pública Colombiana ya con algún grado mayor de formación y con armamento. Y esta situación que tenemos aquí, que ha sido reforzada durante estos últimos días, se ve también en el centro de Cúcuta. Y esto lo anunció el presidente Duque. Ahora, todavía no hay claridad con respecto al grupo que sería responsable. Se habla, se especula que pudo haber sido el EDN, sobre todo por donde está ubicado, está obligado, está obligada esta brigada del ejército. ¿No, José Arnaldo? Sí, tanto el ministro Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, como el presidente de la República han sido enfáticos en que hay dos posibles grupos responsables de esto, el ELN y las disidencias de la FARC, evidentemente por la cercanía que existe entre la frontera entre Colombia y Venezuela. Y lo que ellos ya han dicho en varias oportunidades es que se encuentran operando al otro lado de la frontera. Eso es lo que se maneja hasta ahora. Sin embargo, el único nombre que revela el día de hoy la revista Semana, a través de unos documentos que publican ellos y que lograron tener acceso, es justamente esta persona, alias Julián Guales Rolo, que aparentemente podría ser uno de los responsables de esta situación. Sin embargo, todo el proceso está en investigación. Y llama muchísimo la atención que conversando con las personas que se encuentran acá, algunos de los que habitan en Cúcuta, hacen referencia de que podría haber ocurrido este acto desde el área interna de la institución, con posibles intenciones que hasta ahora evidentemente se conocen, porque hay que dejar claro que esto es una hipótesis de lo que se conoce cuando uno conversa con las personas que están alrededor de esta ciudad. Pero vale la pena rescatar eso, porque bueno, Cúcuta es una frontera muy interesante por todas las características que tiene, y además también las personas están acostumbradas también a distintas situaciones irregulares que se presentan. De hecho, el día de ayer tuvimos la posibilidad de conversar con el señor alcalde de la ciudad de Cúcuta en una entrevista que vamos a compartir también con toda la audiencia de EPI próximamente, y hacía referencia a que Cúcuta está acostumbrada de una u otra forma a hechos como este, a irregularidad, a lo difícil de la frontera que tenemos acá. Y que por cierto, además Cúcuta al día de hoy cumple años, 288 años, y este atentado se genera prácticamente la víspera de esa celebración. Ayer estaba acá la ministra de las TIC, de las Tecnologías, con la intención de expandir esta cartera ministerial acá en Colombia. Y eso era lo que se tenía preparado antes de esta eventualidad. Es decir, Cúcuta realmente tiene una situación muy complicada, que no solamente es esto, sino todo lo que ya conocemos, que es ese transitar de los venezolanos, difíciles situación con tráfico de personas, y muchas otras cosas que ocurren aquí en la frontera. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo en ese video que mostraste hace algunos minutos puede ingresar un vehículo prácticamente sin ser revisado, prácticamente sin tener, digamos, los cuidados necesarios, ni siquiera perros antiexplosivos, que además aseguran que se tiene? Pero además les digo también que en este momento yo todavía no he visto el primer perro antiexplosivo. Entonces, es un tema que estamos tratando de entender. En relación con la actuación que se destacaba ayer de funcionarios del FBI que estaban también en la zona, incluso se hablaba de que había algunos funcionarios estadounidenses en esta brigada que hacían vida también allí, que se han formado nuevos. Sí, esto es una asistencia militar que tiene desde hace muchísimo tiempo acá en Cúcuta y evidentemente tiene la intención de apoyar en actividades militares por parte de estos funcionarios norteamericanos. Fíjate que es la explosión, se da justamente frente a donde se encontraban los norteamericanos en ese lugar. Según el ministro de la defensa, solo dos personas extranjeras resultaron heridas y no de gravedad realmente, según lo que él anunció. Aparte de eso, tres personas resultaron de gravedad y ya fueron intervenidas quirúrgicamente. Pero de estas personas norteamericanas, afortunadamente, ninguna salió gravemente herida. Dos con algún tipo de contusión. ¿Y qué se sabe de los heridos, por cierto? Sí, fíjate que al inicio estábamos conversando que hablan de 35, 32 y hasta 30. Ha sido una cifra que vale la pena destacar. No ha sido muy clara en este proceso. Sin embargo, ayer en conversaciones con el alcalde y también con los funcionarios de esta brigada hacían referencia que han ido, pues de uno, han sido dado de alta de las dos instituciones que los han atendido. El hospital Erasmo Meos y una clínica privada también acá en Cúcuta. Solamente hasta ayer, por lo menos, restaban tres personas que todavía necesitaban atención médica y que se encontraban en esta clínica privada, pero hasta ahora, y afortunadamente, sin mayores daños a su salud, según tenemos entendido. Ahora, tengo entendido que también fueron relevados en sus cargos algunos de los que estaban encargados del tema de la seguridad de la brigada, ¿no? Sí, esa información la comunicó el día de ayer el comandante Navarro, que me dejó muy claro que son siete los funcionarios que salieron de sus cargos, por lo menos por ahora, por el tema de investigación. Dejo muy claro que no es que sean los culpables, pero que ciertamente puedan tener alguna vinculación. Y es que si nuevamente citamos este video, pues realmente vemos por lo menos uno de los funcionarios. Es que supuestamente hubo complejidad interna, pero bueno, de eso forma parte la investigación, ¿no? Totalmente. Y ese video seguramente es que lo que lo va a revelar posiblemente va a ayudar a ese tema. Por ahora, en este punto, con normalidad, con mucho más acceso a lo que es la prensa, y yo creo que les puedo mostrar aquí lo que se está generando. Fíjense que hay una especie de movimiento, pero totalmente normal, un poco más robusta la seguridad, por lo menos a la afuera, pero todavía con alguna experiencia. Así es. Bueno, José Arnaldo, gracias, sí, como siempre. Con gusto. Un placer conversar con ustedes. Gracias por permitirme conocer un poco más, conocer a todos nosotros detalles de este atentado terrorista. Teníamos muchos años que no se sabía de algo similar en Colombia, y por eso ha sido noticia. Gracias a Dios que solamente se habla de heridos, no de fallecidos. Un fuerte abrazo, José Arnaldo, y gracias. Un gusto, Sergio. Saludos para ti y para toda la audiencia. Hasta pronto. Nuestro colega es José Arnaldo Mujica, además corresponsal de BPI TV en Colombia. Hacemos una pausa y ya venimos con más.